Música Queridos amigos, bienvenidos sean todos a una nueva entrega de Vivencias de Fe. Hoy queremos iniciar este programa dándole gracias a Dios por ustedes, por nosotros aquí en el estudio, por todo el equipo de Televida, por sus vidas, por las bendiciones que el Señor tiene guardada para ustedes, por nuestra invitada. Hoy es un buen día para dar gracias a Dios porque nos tiene aquí de pie. No importa lo que estés atravesando en este día, el Señor te ha hecho una promesa y solo tienes que tener fe, pedir, recuerda lo que nos ha dicho el Señor, pide y se te dará. Solamente tienes que abrir tu boca y abrir tu corazón para recibir todo lo que el Señor tiene guardado para ti. Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos conociendo la historia de una mujer que es politóloga de profesión y que el Señor ha sido tan bondadoso con ella que la ha rescatado de las manos de la muerte. Así también estuvo medio perdida en el mundo, entre fiestas, entre amigos, malas juntiñas, por decirlo de algún modo, y el Señor la trajo a sus pies. Hoy vamos a conocer su testimonio, así que ustedes pónganse cómodos donde quiera que se encuentren porque aquí comienza Vivencias de Fe. Brenda del Pilar Grandel Baez es politóloga con experiencia en comunicación política y comunicación digital. Es oriunda de Nahua, pero radicada en Santo Domingo desde hace muchos años. La única hija de los señores, Katy y Arquímedes. Creció en un ambiente familiar aparentemente funcional, pero con un matrimonio en crisis. Tras el divorcio de sus padres, comenzó a llevar una vida desordenada de fiestas y malas amistades hasta que conoció al Señor. Después de estar varios años en comunidad, su fe se fue enfriando y comenzó a alejarse de la iglesia y de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, lento a la cólera y rico en piedad, le dio una nueva oportunidad. Y desde entonces, ha puesto su confianza en Él. Y ni siquiera el haber estado al borde de la muerte, fue motivos para dudar de su fe. Actualmente, pertenece a la octava comunidad del Camino Neocatecumenal del Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Desde allí sirve a Dios y crece en la fe. También le sirve desde su trabajo aquí en Televida, Canal 41, que para ella es una gran bendición poder trabajar para el Señor y sus cosas. Es un compromiso de fe y amor, como ella misma lo describe, y es la forma en la que le devuelve un poco de todo lo que Él le ha dado. Recibimos en Vivencias de Fe a Brenda del Pilar Grandel Baez. ¡Bravo, bravísimo! Estamos felices y contentos de recibirte aquí en tu casa, porque Televida, desde hace aproximadamente un año, también es tu casa. Y estamos muy felices, Brenda, de que hayas aceptado esta invitación, que ha sido el Señor que te la ha hecho, porque entiende que tu testimonio va a servir para edificar vidas. ¿Cómo te sientes? Súper bien, feliz de estar aquí. Siempre veía Vivencias y siempre decía, un día yo tengo que ir a Vivencias a contar un poco de mi historia, porque las maravillas que ha hecho el Señor conmigo han sido muchas. Ese día ya llegó, y hoy vamos a conocer tu vida, vamos a conocer lo que el Señor ha hecho en ti, en tu familia, cómo te ha transformado por los desiertos que has tenido que atravesar. Así es. Primero vamos a hablar de tu nombre, tienes un nombre precioso, ¿tiene alguna historia? ¿Por qué te pone Brenda del Pilar? Sí, tiene dos historias. La primera es que mi papá transportaba niños en el colegio, y antes de casarse con mi mamá, él siempre decía, cuando yo tengo una niña, yo le voy a poner Brenda, porque él tenía una niña que era muy bonita, muy especial, y que lo quería mucho y se llamaba Brenda. Entonces ya el nombre de Brenda estaba predestinado. Y mi mamá nacía el día de la Virgen del Pilar, y ella siempre ha dicho que durante toda su adolescencia, ella se cuestionaba que por qué no le habían puesto Rosa del Pilar. Entonces ella dijo que cuando un día ella tuviera una niña, pues le pondría del Pilar como segundo nombre. Así que eso no estuvo en discusión, eso estuvo rapidito. Se pusieron de acuerdo inmediatamente. Así es. Y ese fue el nombre que dio como resultado. ¿Te sientes bien con tu nombre? Me encanta. Me gusta, me encanta, me siento totalmente identificada, o sea, me encanta, me gusta. Eres hija única, aunque tienes un hermano mayor. Así es, tengo un hermano mayor de padres, soy hija única del matrimonio de mis padres. Y cuéntame un poquito sobre tu vida familiar, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy feliz, llena de primos, porque cuando tú eres hijo único, tienes la bendición de poder estar compartiendo con todos los primos, los tíos, porque... Era una niña mimada, muy querida, me imagino. Era muy querida, un poquito mimada, no tanto, porque mis padres siempre me enseñaron el valor de la responsabilidad. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años ya yo sabía coger carro público, ya yo sabía lo que era ir al supermercado, a comprar algunos vegetales que faltaran para la compra, ese tipo de cosas. Pero antes, señores, se podía hacer esa clase de cosas. Ahora ya no. A temprana edad se podía, pero ya... Estamos hablando de 23 años atrás. Nuestros hijos pueden tener 15, yo creo que hasta los 18 todavía hay un temor para que salgan, pero con Dios delante yo sé que eso va a cambiar. Así es. Va a cambiar y no va a volver a ser como antes. Yo recuerdo que yo a los 7 años me iba sola a la escuela y me quedaba bastante lejos. En el caso tuyo a los 10... Ya a los 10, 11 años yo estaba tomando carro público. Sí tenía la facilidad de un transporte, pero en la tarde, por ejemplo, si mi mamá no podía ir al supermercado, por alguna razón, yo me iba, yo vivía en Miraflores, cerca de la 27 de febrero, yo cogía mi carrito en la 27, y me quedaba en un supermercado que estaba en la 27 con Lincoln. Sencillo. Iba y volvía sin ningún contratiempo. Y económico, supongo. Bastante. Como dos pesos era que valía. Dos pesos. Señores, ha llovido mucho. Bastante. Dos pesos en el pasar. Y ahora... Bueno, no hablemos de eso. Vienes de una familia religiosa. ¿Cuál es el...? Mi mamá siempre ha sido católica. Mi papá tenía una situación con la iglesia. Es uno de los hermanos separados ahora, o esperados, como le llamamos. Se congrega en otra religión. Pero mi mamá sí. Mi mamá siempre tenía ese deseo, ese anhelo. Incluso siempre le rogaba a mi papá, pero vamos a casarnos por la iglesia, ¿por qué no nos casamos por la iglesia? Se empeñaba de que yo hiciera mi catecismo, se empeñó para bautizarme pequeña, y todo ese tipo de cosas. Asistíamos a misa, casi siempre en familia, aunque mi papá no iba, pero sí íbamos con mis tías, mis primas, y todo eso. ¿Y tienes algún recuerdo así de algún encuentro con Dios a temprana edad, o ya tu encuentro con el Señor fue un poquito más adelante? Yo recuerdo, sí, que cuando yo era pequeña, o sea, qué sé yo, 10 años, 12 años, yo era monaguilla. Ah, tú servías en el altar. Sí, claro, yo servía en el altar. Y eso era un privilegio. Y yo recuerdo que una vez yo me porté mal, y mi mamá me dijo, mira Brenda, yo voy a ir donde el Padre Pastor, que era el párroco de San Juan Bosco, que era donde nos congregábamos en ese momento. Y le dijo, y yo le voy a decir lo que tú acabas de hacer, para ver si de verdad él te va a dejar, sigue siendo monaguilla. Y eso fue como que se me acabó el mundo. Pero servirle al Señor desde temprana edad, igual en el coro, en el oratorio, en los grupos juveniles, o sea, fue una experiencia muy bonita. Estar cerca de las cosas del Señor siempre me ha gustado, aunque no siempre yo he querido estar ahí. De eso vamos a hablar más adelante, porque también yo sé que así ustedes se van a sentir identificados, porque todos hemos pasado por ese momento en el que como que se nos agotan las fuerzas. Así es. Y preferimos pasar ese trance nosotros solos, y pensar que Dios no nos está mirando. Pero Él tiene la forma de atraernos nuevamente a sus pies. Claro que sí. Eres de Nagua, pero... Nací en Nagua, pero me he criado toda mi vida en Santo Domingo. O sea, tus padres son de allá de Nagua. Mi papá es de Nagua, mi familia paterna es de Nagua, mi familia materna es de Baní, y nada, pero yo me he criado en Santo Domingo. Yo digo, yo soy capitaleña. Claro, claro que sí. Aunque mi cédula diga otra cosa. Pero me imagino que sueles ir de visita. Sí, siempre voy de visita. Mi abuela paterna falleció hace cuatro años, y mi abuelo paterno aún vive, entonces siempre, asiduamente, hace como dos semanas estuvimos por allá incluso. Es excelente. Y Nagua es una zona hermosa de nuestro país. Hermosísima, hermosos cogotales, costera. Se come mucho pescado, mucho marisco, se come delicioso. O sea, la gente es muy cálida también. O sea, es un sitio agradable para visitar. ¿A qué edad recuerdas tú que vinieron a Santo Domingo? No, desde que yo nací. Ah. O sea, yo nací allá por una situación muy especial. O sea, mis padres sí vivían aquí en Santo Domingo. ¿Qué pasó el día de tu nacimiento? Se adelantó el parto. Estaban de visita. Estaban de visita. Yo nací en diciembre y se adelantó el parto. Y entonces ahí nació. Ahí nació Brenda. Una naguera. Capitaleña. Capitaleña. ¿Recuerdas el día de tu primera comunión? Claro que sí. Recuerdo que no dormí la noche anterior. ¿Por qué? Por la emoción. Yo estudié en el Liceo Nuestra Señora del Carmen con las hermanas Carmelitas del Monte Carmelo. Y la preparación era durante todo un año. Entonces ese era el momento más esperado por todos. Y yo recuerdo que yo no dormí. Primero por la emoción del sacramento. Y segundo por la fiesta que había después. Entonces yo recuerdo que yo no dejé dormir a nadie en mi casa esa noche. Y me desperté como, dormí como dos horas y me desperté como a las cinco de la mañana. ¿Y qué significó para ti recibir por primera vez el cuerpo de Cristo? Que me imagino tú, así como hoy en día hay muchos niños que quieren. Yo tengo una de nueve años que dicen, mami yo quiero comer del pan. Pero que ya no ha hecho la primera comunión. Exacto. Entonces recibir ese cuerpo por primera vez. ¿Recuerdas qué significó para ti? Significó un sacrificio. O sea, primero por el sacramento de la confesión. O sea, previo a eso, ese acto de constricción, de analizarte, de saber que no pueden haber secretos. Entre tú y el Señor, aunque el Señor todo lo sabe. Tener que decírselo a otro humano. Ese tipo de situaciones como que es un poco complicado en la mente de los niños. Pero sí significó un gran compromiso. Que no se debe tomar a la ligera. Claro que sí. Entonces ya ustedes saben, papás, es un llamado también para ustedes a que a sus hijos no dejen, no les cohiban de vivir esa experiencia, pero requiere una gran preparación antes de dar ese gran paso, de recibir el cuerpo de Cristo en nuestros corazones. Y sobre todo que los niños estén dispuestos a dar ese paso. No es lo mismo que tus padres te obliguen a ir al catecismo. A que por motivación, por tú ver en la parroquia, como dice tu niña, mami, yo quiero. O sea, hay un deseo. ¿Por qué? Porque ella ve las cosas del Señor de cerca. Pero quizás muchos padres no asisten a misa asiduamente, no están casados por la iglesia. Un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar en todas las familias. Y entonces a ustedes padres, ya saben, nada de forzar las cosas, pero sí pedirle mucha oración al Señor para que les ayude a acompañar a sus hijos en ese momento tan importante. ¿Cómo era Brenda en el colegio, por ejemplo? Muy tranquila. ¿Era una niña aplicada? ¿Era inquieta? Sí, totalmente. Muy tranquila, muy aplicada, siempre cuadro de honor. Yo era el orgullo de mis padres. Que eso significaba también un reto para ti. Sí, por ser hija única, siempre estaba como en ese deseo de querer ser la excelencia, todo perfecto, la hija ejemplar, la que no comete errores. O sea, significó sí un gran reto para mí, ser hija única. Y este asunto, ¿tienes un hermano que no es hijo de tu mamá? Ajá, es un hermano manchón. ¿Cómo era la relación con tu hermano? Era una relación complicada, aún lo sigue siendo, siguen habiendo algunas situaciones. Pero el Señor se ha ido encargando de poner cada cosa en su lugar y cada vez que Él me ha necesitado o que yo lo he necesitado, pues Él ha estado ahí presente. El Señor busca la forma de trabajar esas relaciones. Así es. Y de que ustedes se lleven bien como hermanos que son. Así es. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa, pero esto apenas comienza, porque Brenda todavía tiene muchos testimonios que contarnos de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy hablamos con Brenda del Pilar, una mujer a quien Dios ha abrazado desde muy joven y la ha tenido siempre ahí cerquita, mimándola. Así como ella nos contaba en el segmento anterior que era hija única y que ha sido muy querida por sus padres a sí mismo, Dios la quiere, la mima. Y ella ya nos va a contar, por ejemplo, cómo fue esa primera vez cuando abrazaste la fe, ya dejando a la Brenda niña que vivió sus experiencias de niña, pero ya siendo más grandecita. ¿Recuerdas cómo fue la primera experiencia? Claro, más consciente de esa primera experiencia. Yo recuerdo que yo, mi papá y mi mamá ya se habían divorciado. Tenían aproximadamente tres. ¿Cómo fue ese proceso de divorcio? Muy difícil, muy doloroso y muy difícil. Sigue siendo mi cruz hasta este momento. O sea, no te lo esperaba a pesar de que vivías en un matrimonio que vivía en constante conflicto, pero no me esperaba el divorcio de mis padres. Los hijos siempre anhelan que las situaciones se van a arreglar, que no van a pelear, que ya, que no va a suceder nada más. Que se va a quedar ahí, que se van a arreglar, que van a ir a terapia, que eso es un problema, que eso pasa. Pero no, en realidad sí me afectó bastante. No afectó mi rendimiento escolar. Pero sí me afectó como persona. Y son situaciones que quizás he atravesado durante toda mi vida. Eso fue en... Yo tenía 17 años en ese momento. Estaba próximo a graduarme del colegio, entrar a la universidad. Eras un adolescente. Era un adolescente. Yo era la niña linda de mi papá. Lo sigo siendo. Pero yo era muy apegada a mi papá. El hecho de llegar a la casa y no encontrar la ropa de él. O sea, mi mamá y yo estábamos en un viaje familiar, en Baní. Ellos no se sentaron contigo, no hablaron contigo antes de la separación. Sí, había muchos conflictos, muchas situaciones. Pero de repente tú llegar a tu casa y no encontrar a tu papá, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? Y nada, pero eso sucedió. Y luego entonces fui entendiendo muchas cosas quizás con el proceso de madurez. Pero ese primer encuentro con el Señor se da como cuatro años después de ese proceso. Tres, cuatro años aproximadamente. Yo recuerdo que yo iba a Jesucristo, su muy eterno sacerdote, con mis primas y mi tía. Y mi mamá. Siempre íbamos a misa de once los domingos. Y el padre Gerardo anuncia que se va a abrir un nuevo ciclo de formación en Juventus, que es un grupo de oración de jóvenes adultos. Y yo digo, bueno, ya yo no soy una niña, ya yo no soy un adolescente. Ya el oratorio, el grupo juvenil, el grupo de oración. Era una etapa quemada ya. Ya son etapas quemadas. Ya yo había venido de asistir al grupo de oración San Francisco de Asís. O sea, un sinnúmero de cosas. De experiencias. De experiencias y de situaciones. Había vivido Retiro Felipe en el colegio, había vivido Retiro Felipe en otro lugar. Y siempre quedaba como ese anhelo de, ok, estoy aquí, pero ¿dónde me congrego? ¿Dónde estoy? ¿Dónde yo soy parte? ¿Dónde he hecho raíces? ¿Dónde he hecho raíces? ¿Dónde maduro la fe? Entonces, ahí se abre esa oportunidad y yo comienzo a asistir. Yo recuerdo que ese primer jueves yo llegué, porque yo era nueva en la parroquia, no conocía a nadie más que a mis familiares. Y yo recuerdo que esa primera vez que yo llegué al grupo, yo, bueno, yo soy muy sociable. O sea, yo no tengo ningún problema en socializar, en conversar, en hablar, abordo a las personas, les saludo, no tengo ningún problema. Nada tímida entonces. Nada tímida. Pero en ese momento yo sentí como que, ok, estoy en el lugar correcto. Y realmente el Señor me tenía un gran regalo. Cumplimos un ciclo de ocho formaciones, fuimos a un retiro de evangelización. Es tanto así que yo recuerdo quiénes fueron mis pastores, quiénes fueron mis pastorcitos, quiénes fueron las personas que nos dieron los temas, todas esas situaciones, yo las recuerdo. Y sí recuerdo que en ese momento, la persona que nos estaba hablando de él, de la salvación, nos dijo, no hay ningún problema. Ustedes saben que Dios está aquí. Dios es Dios, ¿verdad? Te ama, te creó, es tu creador, pero tú estás aquí por el pecado. Necesitamos un puente. Y el único puente es Jesucristo. Y en ese momento yo sentí que esa persona me estaba hablando a mí. Yo dije, pero, ¿de verdad? Estuviste totalmente de acuerdo con lo que estaban hablando. Totalmente. Con lo que estaban hablando y te sentís identificada sobre todo. Sí, luego de eso pasamos a comunidad. Y ahí entonces duré diez años, casi diez, doce años más o menos de comunidad. Una comunidad que fue evolucionando porque teníamos que estar fusionando mucho. Porque los jóvenes se iban casando y pasaban a comunidades de parejas. Iban evolucionando. Pero fue un proceso muy bonito donde yo abracé mucho la fe, abracé al Señor. Me sentí amada, me sentí amimada. Me sentía que ser el lugar para yo estar. Y nada, de verdad fue una experiencia donde me sentí altamente amada por el Señor. En todo ese proceso. ¿Qué pasó entonces? Que luego de vivir esa gran experiencia con el Señor, de sentirte tan amada, se empezó como a enfriar la fe y te alejaste. Sí, me alejé bastante. ¿Qué te llevó a alejarte? Quizás el mismo hecho de que ya entra uno, sale el otro, ya no son mis mismos hermanos. Aunque los sigo llamando hermanos, todos están casados con sus hijos y sus hijos son mis sobrinos. O sea, ese tipo de situaciones. Pero ese proceso de que hoy es uno, mañana es otro. Esa inestabilidad de esa comunidad. Que al final entendí que es una comunidad de transición. Entre la juventud y ya el matrimonio como tal. Y ese proceso como que me fue alejando poco a poco. Me fui inmiscuyendo en mis propias cosas, en el trabajo, en situaciones personales, en amistades, en salir. Ya no quería ir a los domingos a misa porque me daba sueño, porque salía los sábados a tal tarde. Entonces, ese tipo de situaciones me fueron alejando del Señor. Y entonces, ahí se enfrió la fe y los conocimientos adquiridos como que se quedaron guardados un tiempo. No, eso te pasa como un reset. Como que se te reseté el cerebro y tú como que no entiendes. Y las personas te hablan sobre eso. Y mucha gente. Y yo como que, bueno, sí, yo voy a misa el domingo también, ok. Pero no, o sea, no sentía la necesidad. Me sentía plena, entre comillas. Me sentía feliz. Pero no es felicidad falsa, porque nada es feliz lejos del Señor. Entonces, claro, eso lo he aprendido ya después de ver esa experiencia, ver la anterior. Y ver cómo las cosas fluyen. Y llegó un momento en mi vida en que todo era fiesta, bonche y nada de progreso. No avanzaba, me proponía metas y no las cumplía. Estaba procrastinando mucho. O sea, un sinnúmero de situaciones propias conmigo. Que, viéndole ahora desde este punto de vista, yo me pongo a ver y digo, ok, perdí mucho tiempo. ¿Qué hice en todo ese tiempo? Aproximadamente cuántos años tenías, recuerdas. Tenía, cuando me alejé de la comunidad, tenía 28, 29 años aproximadamente. O sea, que ya eras una adulta, consciente, bien, con, se supone que a esa edad. 28 años, sí. Se supone que a esa edad ya se es un adulto, incluso ya con una carrera profesional concluida. Se supone que hay muchas situaciones que ya tú debes haber agotado en ese proceso, que yo ya las había agotado casi todas. Y, nada, estaba ahí. Estaba en mi mundo. Estaba feliz, supuestamente. Quizás tenías alguna mala influencia, malas amistades. Yo tenía buenas amistades y esas amistades aún las conservo. Pero yo fui buscando otras nuevas amistades que en realidad no eran amistades, eran personas para pasar el rato. Y me fui alejando. Importante saber esto porque a veces nos confundimos y pensamos que personas que llegan a nuestra vida en un momento de alegría, en un momento quizás de tragos, en un momento en el que no estamos en la presencia de Dios, pero nos sentimos felices, como dice Brenda, una felicidad falsa, una felicidad pasajera. Y entonces entendemos que ahí es que está la respuesta. Pero Brenda lo acaba de decir. No hay felicidad fuera de Dios. ¿Te tardó mucho darte cuenta de eso? Sí, incluso mi mamá pasó por un proceso de cáncer en todo este trayecto. Y ahora viéndolo desde la otra acera, me doy cuenta de que, ¿quiénes estuvieron ahí? Mis hermanos de comunidad, estuvieron mis amigos, estuvo mi familia. Pero esos falsos amigos no estuvieron ahí para acompañarnos en ese proceso. ¿Cómo hiciste para despertar? Porque estabas como dormida en esa vida que te daba una falsa felicidad. Entonces, ¿cuál proceso se llevó a cabo para que Brenda despertara y dijera, no, espérate, tú eres lo mío? Cometer muchos errores. Hubo un punto en que yo dije, espérate, no puede ser más. Yo salí embarazada, tuve a mi hija, y ya esa es otra parte de la conversación. Y luego de tener a mi hija, yo decía, ok, pero yo necesito algo. Hay algo más, tú sabías que había algo más. Pero no quería volver, no quería volver a donde estaba. Quizás por temor a ser juzgada, no porque nada malo haya pasado en mi comunidad o en esa parroquia. Pero yo quería explorar una nueva forma de vivir la fe. Y entonces ahí llego al camino neocatecumenal. Mi actual esposo me invitó a una, a la catequesis. Me dijo, mira, van a abrir catequesis para formar comunidad en el santuario. Pues, ve, si tú quieres, ve. Y yo fui, me motivé y aquí estoy. Y esa historia de cómo ella conoce a su esposo y todo lo que viene en el camino neocatecumenal, lo vamos a ver en el próximo segmento. Así es que ustedes no se vayan porque nos vamos a nuestra segunda pausa. Ya volvemos.